Familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Caps comentando y estamos en un nuevo vídeo del Dux Internacional de Madrid. Vamos a darle caña, vamos a ver cómo nos van el día de hoy y deciros que, bueno, hemos tenido problemas técnicos, problemas por YouTube a lo largo de la semana porque, pues bueno, no sé si de hecho este vídeo se está publicando y ya están los anteriores episodios todos subidos porque, en fin, no sé por qué, pero subió... Tuvimos un especial recientemente de un vídeo de 5 horas que fue una auténtica locura de duración y fue, pues, básicamente porque nos liamos, nos liamos, nos liamos y venga, ahí a jugar, a jugar porque, joder, el primero que quiere jugar y seguir viciando soy yo y la gente, pues, también me anima para seguir ahí y al final, pues bueno, se nos fue un poco la hora, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, ese vídeo tuvo más problemas para subirse porque, claro, tenía más PES y todo el rollo pero se subió, tenía luego que procesarse, en YouTube se tienen que procesar y una vez que se procesan tienen que esperar también a procesarse un segundo procesamiento para estar procesado a la máxima calidad porque digamos que el primer procesamiento se ve en 360 o 480, o sea, se ve muy mal en juegos donde hay tanto texto se pone todo turbio la imagen y no ves una mierda si no está al menos en 720, aunque nosotros lo subimos en 1080 igualmente, ¿no? En cualquier caso, chicos, tardó un montón, yo al día siguiente pensaba que igual estaba mal el vídeo porque no me suelen tardar tanto, lo borré, volvé a subirlo otra vez, me tardó, pues, lo mismo o más incluso se me juntó ya con el siguiente, el siguiente también ha tardado un montón afortunadamente ese de 5 horas ya se publicó, pero el siguiente se procesó y ahora estamos esperando a día de hoy que se procese en HD, por tanto, todavía no estará subido lo gracioso es que el que hicimos ayer ya lo subí, de hecho, mientras estaban haciendo otro contenido en directo en Twitch y cuando terminé ya se había subido, se había procesado y se había procesado en HD y digo, pero, tío, ¿qué le pasa a YouTube, loco? Así que, bueno, me tiene la cabeza como un bombo, eso me lleva, me anima a no subirlos directamente, tío a decir, tío, pues, no lo subo, pero, joder, me da por culo, tío, porque, hablando mal y pronto porque me apetece subirlo para que lo veáis y quede constancia y el recuerdo este ahí de la serie que hicimos también con el Dux, al igual que con el Kiddy, tío me mola que eso quede ahí porque si no en Twitch ya sabéis que con el tiempo las emisiones pasadas se van perdiendo además de que, pues, no queda tan bien organizado como si lo subimos aquí a la plataforma roja por tanto, pues, bueno, les iré subiendo si coincide como esta semana que subió el resumen y os meto el spoiler porque no he podido subir el vídeo aquí en YouTube pues, chicos, lo siento, yo os animo a que si eso ocurre podáis pasaros por Twitch para verlo por ahí y los que vayáis viendo la serie con un poquito de más retraso pues yo creo que no tendréis ningún tipo de problema porque entonces los iremos pudiendo subir y podréis tenerlos igualmente subidos en la plataforma en cualquier caso me disculpo, que yo no tengo culpa realmente pero me disculpo por no poder subirlo como me gustaría, ¿no? sin más, ¿no? en cualquier caso, señores, ahí estamos con el Dux ¿cómo nos va actualmente? pues tengo que hacer memoria referente a cómo lo dejamos porque, madre mía, cada vez le metemos más vicio al Dux y al final, entre sábado y sábado un poquito más y estamos en otra partida nueva, macho en concreto, chicos, lo dejamos justamente antes de este partido antes de jugar ese derbi frente al Castilla el cual al final, pues, como veis ahí, perdimos 0-1 y no fue el único que perdimos, chicos como veis, tuvimos una racha bastante, bastante chunga racha que luego empezó a mejorar ya con la recta final un poco, digamos, de... bueno, entrada realmente a la mitad de la temporada mejoró un poquito, luego volvía a decaer pero, como digo, empezó a mejorar ya con la recta final de la temporada la cual, finalmente, pues, no acabó muy bien que digamos, porque como veis ahí seguimos en la segunda B-Pro del fútbol español en concreto, la temporada pasada acabó el Dux con una decimosegunda posición lo que genera, pues, que bueno que no haya sido la mejor temporada que hemos hecho porque la mejor fue la anterior donde logramos la cuarta posición pero tampoco fue la peor como veis, pues bueno la peor fue una decimoquinta posición así que, bueno igualmente el objetivo era evitar el descenso lo cumplimos con creces y seguimos peleando eso sí, tengo que deciros que lo que hicimos básicamente fue trabajar desde entonces en dejar de variar la táctica, señores dejar de marearnos porque entendimos que al final la táctica tampoco es tan importante lo importante es que los jugadores se adapten a la táctica que emplee por tanto, ya de entrada empezamos ahí a trabajar muy duro con el tema táctico intentando hacer que la familiaridad subiera todo lo posible y tomándonoslo como la creación de una base ya no nos centramos en dónde iba a estar el Duke si más arriba o más abajo sino vamos a generar una buena base que nos permita el año que viene pues superar lo que hemos hecho este año y quizá pues ya preparar algo para un posible ascenso o ya para sentar bien las bases para que si no se asciende la temporada próxima sea la próxima de la próxima donde pues sí o sí logremos ese ascenso y como tal pues sigue sin ser el objetivo que nos marca ni a corto plazo ni a medio plazo la directiva como veis aquí en visión del club pues el objetivo sigue siendo consolidarnos en la segunda de pro o sea hasta vista o sea fíjate hasta 2030-31 que estoy dentro ya de 3-4 temporadas pero bueno siempre queremos algo más y siempre estamos peleando para pues lograrlo y en relación a esto pues bueno ahí veis un poquito las altas y bajas que tuvimos la temporada pasada en concreto tuvimos un beneficio de 23.000 como veis con la salida de muchos jugadores y la entrada también de otros tantos que vinieron a echar un cable al equipo de los cuales algunos se fueron y trajimos a otros nuevos en esta siguiente temporada como veis logrando un beneficio de 6.000 bastante menos de lo habitual pero bueno ya intentando sentar como digo esas bases trabajando en un estilo táctico sin cambiarlo trabajando entrenando mucho el estilo táctico para mejorar esa esa cohesión la cual actualmente está increíble como veis en pantalla está en excelente con un buen apoyo del club que está un poquito manchado porque ahora veréis un poco los últimos partidos un año también pero bueno no está mal y un apoyo al manager que es una barbaridad junto como digo con esa cohesión por tanto quizá hubo menos ganancia en cuanto a las bajas por eso mismo porque quisimos sentar las bases y confiar en lo que teníamos con algunas pequeñas incorporaciones como este chaval cedido por el Real Madrid Cristian González al que le estamos pagando un buen dinero pero porque la verdad que lo vale y de qué manera fijaros los números que tiene el jugador canterano este Real Madrid tuvo pues ahí cedido el hospitalet a la temporada pasada el cual ha descendido y nos robó algún jugador le tenemos ahí un poco la negra al hospitalet bueno por ahí algún fichaje más como por ejemplo Thiago Ojeda un tío que viene de Vélez de Argentina seguimos trabajando ahí en el proyecto argentino porque ya sabéis que al final lo que ocurre en esta serie es que tenemos un equipo de 2002 un equipo que pues desgraciadamente tiene una reputación muy baja a consecuencia de que es un equipo muy nuevo en el fútbol profesional y esto genera que los jugadores españoles no quieran venirse a nuestro equipo prefieran irse a otro equipo que incluso está con registros peores a los nuestros en la misma liga que irse a nuestro equipo que es sorprendente al fin y al cabo pero es lo que hay entonces ¿qué hacemos? pues irnos al otro lado del chalco y tratar de fichar a jugadores que quizá pues quieren venirse a Europa y utilizar este equipo como trampolino definitivamente pues que no les importa tanto el grado de la reputación interna del club sino también un poco más el país donde van a jugar y por ello pudimos traernos a un tío Ojeda que de entrada tenía tres estrellas y media pero bueno que se mantienen las tres que como veis tienen los datos bastante bestias también firmamos por aquí bueno algunos algunos reservas que básicamente están para rellenar menores de edad con lo que nos podemos pues permitir el no tener que inscribirles para tener la posibilidad de que jueguen en caso de que haya lesiones o lo que sea pero como veis al final son fichajes de revulsivo ¿de acuerdo? sí que tuvimos que fichar un pseudo fichaje revulsivo que fue Federico Lanzillota que cobra más de lo que me gustaría pero no tuvimos nada más más remedio que ficharle a consecuencia de que se nos lesionó justo al comienzo de la temporada mes y medio nuestro portero titular pero pese a eso lo solventamos bien incluso antes de que llegara este Fabricio porque empezamos a poner a un Marcelo Oveda que debutó en la historia del Duke siendo el más joven en debutar con tan solo 15 años llegó en la última remesa de canteranos la verdad que no tiene muy buena pinta ya veis poco ambicioso tres de determinación haría mucha falta una buena tutela porque en sacrificio no va muy mal pero con esa determinación está un poco de lado pero bueno le fichamos un poco pues para eso de los canteranos un poco para tenerlo por ahí y tal y bueno pues ahí está el tío que ayudó que demostró que podíamos confiar en él y que el tío de metro 89 pues oye le metieron solo un gol los tres partidos que jugó y fue de penalti hay que decir que oye no demostró malos números pero claro queríamos este año intentar buscar el ascenso pese a que no era el objetivo cada año lo buscamos aunque yo siempre digo que yo disfruto mucho de la liga en la que estoy y que me encanta jugar partidos en este nivel y que no tengo ninguna prisa en ascender la realidad es que a ver que si ascendemos pues tampoco te digo que no y por ello fichamos a Federico Lancillota Libre cobrando un dinero bastante interesante 161.000 más incluso que Iñaki que se lesionó y que no sabíamos cómo iba a volver y al final Federico tampoco se ha adaptado demasiado bien tiene contrato un año tan solo lo bueno porque la verdad es que no me termina de convencer demasiado a este Federico pero bueno le fichamos por el tema de la lesión grave de Iñaki y como digo también trajimos a Franco Confesor un centrompista mesala de apoyo y poquito más realmente y como veis ya os he enseñado todo lo que trajimos hubiera sido uno menos a consecuencia si no hubiéramos tirado la lesión del portero pero como digo poquita cosa realmente mucha cesión de jugadores que no van a jugar realmente que son como digo estos tres y en realidad pues como veis al final han sido solo tres fichajes que están jugando porque Federico como digo se ha fichado por la situación que os he explicado muy poquita cosa incluso uno de ellos cedido para mantener ese tronco ese grosso esa parte fuerte del equipo que nos permita pues lograr llegar a ese nivel de entendimiento que buscamos para sacarle el mayor partido a una plantilla humilde que tiene jugadores interesantes bueno como veis aquí pues bueno hay algunas lesiones de acuerdo ahora recuperamos por aquí por ejemplo a Sito que tiene un poquito más de nivel por ahí por el centro del campo pero bueno una plantilla de media de tres estrellas que ahí está que ahí está que tampoco es que sea una plantilla de locura pero una plantilla con la que pues humildemente peleamos por estar en zonas de arriba ¿no? una plantilla que en la primera temporada la colocaban como la decimonovena una burrada lo bajo que la colocaban y que desde luego estamos sorprendiendo a todos y una plantilla como veis aquí tan solo tiene a González que no es ni propiedad de nuestro equipo como bueno y también a Lucas ¿no? ahí lo veis a Macieres que pues conseguimos mantenerle en plantilla la temporada pasada para que se quiera en propiedad con nosotros como los dos únicos integrantes claves de todos los jugadores de la liga de todos los equipos clave de la liga ¿no? aunque no están en el equipo de de top digamos de la liga digamos no están como un poco aparte pero ahí están ¿no? en cualquier caso chicos pues como veis un poquito en estadísticas de equipo si vamos a lo que viene siendo el tema de salario pues ahí veis que el equipo está a decimoquinto o sea es mitad baja de la tabla en cuanto a lo que se está gastando en relación a salarios fíjate la Almería lo que está gastando 10 millones o 6,6 del Castilla o 6,4 del Atlético Madrid B contra esta gente estamos lidiando ya sabéis por qué ¿no? porque al final la liga está bugueada me he hartado de explicarlo de decirlo quieras que no pues es una situación muy complicada yo diría que joder que cuesta más ganar hasta la Champions macho que locura ascender aquí pero bueno es lo que hay me gustan los retos difíciles y como veis en gastos netos de fichajes pues bueno mitad de tabla por ahí un poquito más que lo que viene siendo el sueldo pero bueno tampoco ha sido una cosa menos 8.000 y bueno veis ahí que tampoco es que haya una cosa muy bestia que digamos ¿no? en cualquier caso ¿no? ahí estamos chicos y lo que viene siendo el tema de la tabla pues ahí veis como va la cosa estamos quintos estamos bien dentro de lo que cabe y íbamos un poquito mejor hemos estado durmiendo varios episodios en la zona de ascenso pero como digo como una rachita un poco intermitente que nos ha hecho bajar un poco de sus puestos de ascenso sobre todo por estas derrotas contra la Kultu esta derrota con Extremadura mucho empate por aquí pero bueno aquí estamos peleando hemos terminado ya por fin el entreno de táctico que le he tenido que dar pues no solo lo que hicimos la temporada pasada ya como digo olvidándonos de como quedamos en liga centrándonos en la permanencia que se iba a conseguir y ya está pero buscando esa base para la temporada que viene la cual hemos tenido que seguir madurando un poquito más para que al final pues llegados a diciembre ya incluido a partir de enero ya podamos empezar a meter entrenamientos ya pues de esos estilos que yo me he hecho ya sea principal forzando pues en entrenar la defensa balón parado etcétera etcétera tengo que deciros señores que no lo veis aquí no os lo puedo enseñar pero en segunda de pro pitan muchos penaltis en contra tío es auténticamente de loco de hecho creo que me he enseñado donde se podía mostrar por aquí me parece en detalles de equipo creo que se podía ver por aquí en cuanto al tema de penaltis o algo así espectadores defensa entradas con éxito no esto no es posesión penaltis cometidos chicos estamos ahí con 6 penaltis ya cometidos las palmas 1 y el que más 11 la temporada pasada éramos creo que el tercer equipo al final de temporada que más penaltis había cometido y hemos intentado arreglarlo un poquito pero aún así nos pitan siempre dando penaltis que no son penaltis nos pitan fuera de juego que no son fuera de juego nos están robando joder pero bueno ahí estamos haciendo lo que se puede y luchando como digo con una plantilla bastante humilde por intentar pues subir como veis equipos que veis ahí que valen 21 millones el valor estimado del club las palmas 12,9 millones el extremadura 16 millones por aquí abajo el mirandés bueno un poquito menos el mirandés el burgos 6 millones el húgoro que también tenía poquita cosa 1,8 ahí estamos nosotros tío 1 más 4 también hay que decir que hay que quitarle el valor de cristian que está en plantilla y quieras que no le infla bastante el valor pero bueno estamos ahí señores peleando haciendo lo que se puede con una plantilla como digo humilde pero que busca sorprender la cual está especialmente contenta de poder tener entre sus filas a gente como el niño que está siendo la revelación pese a que lleva el 13 y un apodo que mucha gente dice que lo del apodo es un malfario además que como evidentemente el número de 13 ahí está rompiendo esos malfarios y demostrando que es una auténtica bestia en cuanto a progreso ahí veis un poquito empezando dos estrellas y por aquí anda con dos y media de acuerdo en febrero un poco la progresión que está llevando pero si nos vamos a lo que viene siendo el tema de atributos porque esto se está viendo creo que de último mes o algo así si aquí ponemos un poquito lo que ha progresado en el último año pues ahí veis un poquito como ha ido la cosa ha mejorado sobre todo en la capacidad mental ha mejorado un poquito también en fuerza pero es que mira lo que ha subido en su totalidad en mental ha subido una barbaridad en físico ha subido muchísimo y como veis ahí en técnica también ha mejorado notoriamente lo que permite pues que este chaval esté ya en las dos estrellas y media que ya pues va siendo un extremo de garantías al final confiamos en él para que fuera el futuro de otra cantera para que progresara un tipo Raúl González Blanco no sino que sale directamente de aquí la verdad que es un honor el poder disfrutar de él como también lo está haciendo el poder disfrutar de un estadio de ocho mil y pico personas que ya lo hemos llenado en derbis en esta temporada la cual estamos compiteando contra rivales directos como Atlético Madrid B o el Castilla cuando jugamos contra ellos en casa se llene como digo ya se llenó y además también mencionar el caso de Ivan Sainz que ahora mismo está lesionado que también ha progresado notoriamente ya tiene tres estrellas de calidad actual ya se están fijando muchos equipos en él algo que me da bastante miedo pero bueno ahí está el tío y en cuanto al tema de progreso en lo que viene siendo en progresión pues ahí veis un poquito que empezó con tres durante pues esta temporada ¿no? ahí veis que bueno este año mejor dicho ¿no? esto más o menos es un año total lo que te pone ¿no? sí es un año tal cual ¿no? ahí bajó un pelín por una lesión grave que ha tenido lamentablemente ha sufrido una lesión que le tuvo apartado siete semanas luego doce días ha tenido alguna otra lesión pero bueno ahí está el tío como digo en progresión es otro de los chavales de la casa digamos no es realmente de la casa como tal porque vino del Racing y tal pero vamos que estuvo en el filial un tiempo y luego lo subimos en fin que casi casi de la casa como quien dice y lo que viene siendo el tema de progresión como digo pues también ha progresado notoriamente durante toda su carrera señores ahí veis que ha subido bastante en técnico también en físico y en mental también ha subido bastante aunque como digo el que más está subiendo sin duda es Arevalo que yo creo que ya incluso hasta dentro de poco pasará totalmente al bueno de Saed ¿no? Carlos Gascog iniciaba como la joyita del equipo y tal ya sabéis que su mala consistencia pues sabíamos que eso no iba a acabar siendo demasiado bueno le bajó un poquito la personalidad que tenía de ciudadano modelo y bueno tampoco es que haya sido una progresión muy buena la que ha tenido aquí pues bueno empezó hace un año buena y media y bueno dos y media pegó un subidón aquí notoriamente en julio aunque luego decayó un poquito por el tema de esa inconsistencia como digo que tiene y viendo un poquito el desarrollo en atributos de toda su carrera vamos a ponerlo por aquí a ver si lo puedo poner ahí está el total tuvo una subida notoria en técnica también en físico y bueno en mental también subió bastante pero como digo al final esa consistencia le ha pesado un poquito aunque bueno es un suplente de garantías que igual a lo mejor acabamos cediendo ya veremos un poco que hacemos con él pero este sí que también es de la casa que ha pasado por muchas sesiones todo lo que ahí sigue al pie del cañón ayudando al Dux es lo que se pueda y el resto de la plantilla pues ya veis un poquito como está formada ¿no? con Pedrito que es el que pilló el testigo de Poley que la verdad que sorprendente lo de Pedrito se ha adaptado increíble está ofreciendo un fútbol brutal y lo que le queda por delante que sin duda es una maravilla lo único malo es que temen quizá los partidos importantes al igual de un Macieres dos argentinos muy importantes en nuestro equipo pero que ambos temen esos partidos importantes que a veces nos cuestan un poquito porque no saltan no aparecen como nos gustaría ¿no? el resto sí está dando generalmente la cara y la verdad que está ofreciendo un muy buen nivel como digo algunos que están lesionados o no hemos podido oponer porque recientemente hemos jugado partidos contra sus rivales o como digo han tenido amarillas o han tenido pues lo he dicho expulsiones o lo que sea pero que hemos ido rotando con una plantilla interesante una plantilla que tiene un muy buen nivel como digo el mejor es González y luego le siguen jugadores que yo creo que están ayudando al equipo y que están demostrando que tenemos como digo esa base esa base donde creer donde pues dejarnos caer y donde pues esperar que el equipo algún día logre ese ascenso estamos trabajando para intentarlo como veis finalmente las tres tácticas posibles de Mike estamos con la 4-3-3 finalmente o una 4-2-3-1 digamos según lo que vea por aquí Football Manager porque nos da más consistencia la zona defensiva y porque al final el mediapunto ofensivo era muy intermitente tío cuando íbamos dominando aparecía pero cuando nos costaba un poquito no se le veía mucho por tanto al final me decanté por la de pivote organizador dejándolo atrás a este hombre y de momento la verdad que contento con ese estilo que tenemos un estilo estándar para afrontar partidos normalitos un estilo más ofensivo donde pues veamos que el rival se echa el catenacho atrás y un estilo más defensivo donde juguemos contra rivales especialmente coperos donde pues el rival nos pegue curras muy bestias que hablando de la copa jugamos otra vez contra el Athletic tuvimos la mala suerte que la primera ronda nos tocó el Athletic y logramos meter el primero en el partido Thiago Ojeda que lo hizo pero luego nos metieron 4 goles así que bueno nos reventó un Athletic que no es la primera vez que nos enfrentamos a ellos en copa y la mala suerte de que fue primera ronda cuando el objetivo era llegar a la segunda una pena no haber logrado eso pero bueno estamos con el objetivo de lo que es la liga brutal que gracias a ello pues ya veis que la visión bueno en cuanto a la actuación del manager por parte de la directiva su opinión es brutal está sobre el 10 están muy contentos y que bueno que en parte económica pues ahí vamos con las ayudas de Archie Davis con lo que pues al final vamos ganando un poquito en algunos partidos donde se llena el estadio pero sufriendo al final en esta liga ya sabemos que hasta que no ascendamos no se va a poder salir un poco del pozo en cuanto a la situación económica y hay que ascender si queremos pues saldar un poquito las deudas y pensar que el equipo pueda crear un estilo de juego propio y pueda en esa base que vaya creando seguir creciendo como tal porque al final pues las instalaciones se van quedando anticuadas ya nos han mandado un mensaje de que estaban un poquito anticuadas hay que seguir invirtiendo en el club es fútbol y es lo que hay hay que seguir creciendo y apostando por el I más D para poder hacer más grande el impacto de nuestra marca como equipo así que a ver que se puede sacar evidentemente el objetivo sigue siendo el ascenso hay opciones hay chances de conseguirlo no quedan ya muchas jornadas que digamos esto no lo podemos ventilar en un episodio realmente como quien dice veremos a ver como acaba la cosa y sin más dilación por aquí esto es todo espero que os haya gustado este resumen y seguiremos hablando del tema la próxima semana como digo pues con el final de esta temporada y seguramente mitad final de la siguiente denle like, comentario y muchas personas pues nos vemos en la próxima chavales chao y Gracias por ver el video.